Pues, contento de regresar con el grupo, y hacía un buen tiempo que no nos habíamos visto, entonces siempre es placentero regresar y empezar a convivir nuevamente con todos los compañeros con los que estuviste en torno a los anteriores. El grupo lo veo bastante comprometido, con mucha actitud. Hoy es mi primer día que me integré ya en el trabajo al 100% con el grupo, y me estaba fijando en eso, que la actitud y la disposición de cada uno se ve entera, se ve al 100%, y para hacer el comienzo de la temporada eso es bastante bueno. Sí, creo que es un lugar perfecto para hacer una pretemporada, muy cómodo, pues es un paisaje muy bonito también, y muy solo, muy aislado, donde precisamente puedes hacer eso, enfocarte al 100% en ese trabajo físico que es tan importante, porque es la base para toda la temporada. Entonces es muy importante prestar especial atención a esta semana aquí en Avándaro, y aprovecharla de la mejor manera. Hay que también tomar en cuenta que se viene a este lugar por el tema de la altura, entonces ayuda bastante en el tema del fondo físico más que nada, y mejor lugar para hacerlo yo pienso que no hay. Yo creo que no creo que vaya a haber problema en ese tema, bueno, Urbano en este caso es de casa, entonces él no necesita adaptación porque la gente ya lo conoce, la gente lo quiere, y él conoce muy bien a todos, entonces no hay problema. Con los chavos, ahí sí nos corresponde a nosotros hacerlo sentir en casa, que su adaptación sea de la manera más rápida posible. Por ejemplo, Miguel Ibarra, yo concentré con él en Alemania, y ya más o menos le comenté a qué tipo de grupo iba a llegar, cómo era la ciudad, cómo era la afición, cómo era la institución, y bueno, pues va a ser bonito tener un compañero de selección ahora como compañero de equipo, y a mí me corresponde hacerlo sentir en casa desde el día uno, porque creo que es lo más importante cuando llega un refuerzo, que esa adaptación sea de la manera más pronta. Me siento muy motivado, muy privilegiado, antes que nada, por tener la bendición de jugar este deporte tan hermoso, y segunda, por ser considerado por Klinsmann últimamente. Creo que mayor motivación no hay, especialmente cuando el equipo no venía de la mejor manera en los últimos meses. Este tipo de llamados a selección motivan mucho a uno, y para lo que hoy viene, en lo personal es muy importante para mí, de mucha motivación. Me empuja a comprometerme más todavía en mi trabajo, comprometerme más con mis compañeros, con mi directiva y con toda la afición, y bueno, de tema de Copa Oro, pues ahorita lo que me corresponde hacer es hacer una buena pretemporada aquí, y esperar a que salga esa lista para ver si estoy en la lista final o no. No, sin duda alguna ha sido de mucho aprendizaje, han habido momentos buenos, han habido momentos increíbles, por ejemplo el bicampeonato, y también ha habido momentos difíciles, y creo que siempre hay que saber tomarlo, todos esos momentos de la mejor manera posible, a todo lo malo siempre sacarle algo positivo, y sé que me ha ayudado mucho en el crecimiento, en lo futbolístico, en lo personal, desde que llegué a León, que ya son más de tres años y medio que llevo aquí, y bueno, mucho de eso tiene que ver también con todo lo que se vive día a día, con tus compañeros, con tu cuerpo técnico, con tu directiva, con la gente que te rodea, con la afición, y cada día siempre hay algo nuevo que aprender. Creo que va a ser muy importante trabajar mucho en el aspecto defensivo, pero precisamente por lo que comentas, que el torneo, no solo el pasado, sino en el pasado también, no tuvimos buenas defensivas, y bueno, como no se trabaja para eso, para recibir tantos goles, entonces obviamente es preocupante, entonces hay que prestar especial atención en ese tema, y bueno, el primer paso es, es lo que estamos haciendo ahorita, agarrar un buen fondo físico, y ya que se integren los refuerzos que faltan, ya poder empezar a trabajar en ese tema defensivo, para no estar en donde estuvimos los últimos dos torneos, hablando defensivamente, porque no se trabaja para eso, y por la institución que somos, y por los colores que defendemos, no merecemos estar ahí, entonces vamos a trabajar, y que nos haya servido de aprendizaje estos últimos dos torneos, hablando defensivamente, para no volver ahí.